Hola, hola, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro curso de MAM y vamos a aprender unas palabras muy fáciles y son de cosas que encontramos en el mercado. Así que nuestro título es Mercado, ¿sí? Son cosas que se encuentran ahí. Bien, mercado y en MAM se dice Kawik. Kawik, muy bien, eso significa mercado. No son muchas palabras, están muy fáciles y vamos a iniciar con la primera. Tenemos acá lo que es una balanza, ¿sí? Esto normalmente lo vemos en un mercado, pues es para medir y para pesar lo que se vaya a comprar. Entonces tenemos balanza y se escribe Malbil. Malbil, muy bien. Malbil significa balanza, muy bien. Tenemos otro también, otra imagen, acá se las enseño, y es un canasto, ¿sí? Donde se llevan los productos o las cosas que vayan a vender. Canasto. Canasto se escribe y se pronuncia... El día de hoy se lo vamos a aprender cinco palabras, así que ya vamos con dos. Veamos la siguiente. En el mercado normalmente se encuentran lo que es las vendedoras y la persona que compra, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero nos vamos a referir a lo que es la compradora, ¿sí? Entonces, compradora en MAM se dice... Esto es lo que me ocupa acá. Compradora se dice... Esto significa compradora. Veamos... Lo que tenemos acá es una red. Esto se reconoce como red. Y bueno, ahí se puede llevar diferentes productos como papas o también tomates. Y red es muy fácil, muy sencillo de escribir y solamente se escribe pa. Así es decir, pa significa red. Y veamos la última palabra. Esto también lo encontramos en el mercado. ¿Y qué es esto? Se le conoce como tusa, ¿sí? Y son las hojitas que tienen las mazorcas, los elotes, pero que ya ha pasado un tiempo, ya no están tiernas. Ha pasado un tiempo y luego esto lo venden para poder envolver algunos tamalitos o chuchitos. Entonces, para eso se utiliza la tusa. Y esto se escribe... ¡Job! Muy bien. Vamos a pegarlo bien. ¡Job! Entonces, estas son algunas palabras o cosas que encontramos en el mercado. Veamos la primera. Balanza. Repitan después de mí en casa. Balanza malvir. ¿Otra vez? Balanza malvir. Canasto chill. Canasto chill. Compradora aglokil. Otra vez. Compradora aglokil. Muy bien. Red se dice va. Red va. Tusa hoj. Otra vez. Tusa hoj. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que estas palabras están muy fáciles y muy sencillas de escribir y de pronunciar. En casa, por favor, reescribanlas cinco veces cada palabra y podemos hacer algún dibujo a nuestra imaginación o colocar alguna imagen para que nuestro cuerno se vea muy bonito. Entonces, esta ha sido nuestra clase. Que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.